saludos saludos muchos saludos muchos saludos estamos aquí desde el río mocache por allá hasta el puente aquí estamos por la altura de barrio lindo pero vamos a caminar un poco cerca del río ya que subió después de la lluvia que nos cayó ayer hasta por acá desde quevedo la maná también reportaron que llovió miren ese pato miren a mí no lo mínimo a ver si la cámara se puede uno se fue el bandido se regresó bueno esta es la situación del río luego de la lluvia que nos cayó ayer ayer en la noche más de media hora de lluvia que han dejado así el río se fue se fue una garcilla por allá vamos a seguir a la bandida vamos a seguirle aquí hay un bracito descorrentía de lluvia nada más pero la orilla es utilizada aprovechando para sembrar arrocito miren donde estará don el amigo que cuida aquí ya nos olvidamos del nobel porque no venimos siempre pero son gente muy amable miren ahí está el río y los patos full pato da esto oscuro esto de la carta se nos escapó la bandida se nos escapó para que está ver a se vaya se fue y ya hoy amaneció el sol así con pocas ganas de iluminar mientras caminamos comentamos la importancia de estos recursos naturales territoriales como les quieran llamar pero el río de estratégico para la vida de del ser humano y de las ciudades y para referencia en alguna de nuestras publicaciones registros que hacemos de estos recursos alguien preguntaba sobre las cuencas hidrográficas vino una garza está por allá las cuencas hidrográficas son enormes de donde está ubicado o donde se ubican las ciudades las las enormes plantaciones de monocultivos todo eso es el espacio que recoge agua de lluvia para venir aquí a los ríos finalmente aquí en estas corrientes de agua que bien sabemos van hacia el mar pero en ese transcurso alimenta la vida de donde pasa el agua es simplemente vida por allá hay un una garcilla que llegó no me ha visto y se está acercando acá pero en cuanto sienta mi presencia va a salir volando vamos a acercarnos un poco voy a pausarles para ver si la atrapamos la atrapamos con la cámara no es recomendable atrapar vida silvestre y está ahí está ahí está ahí está ya me vio y se fue qué pena no le pude y ya se fue o no no ayuda mucho la cámara pero fue lindo verlas volar continuamos caminando por este hermoso río llevándoles lo recordando una vez más del mensaje de proteger estos recursos naturales territoriales esto es lo que cimenta la vida de las ciudades y aún así a veces contaminamos de estos ríos son cosas que no es grato indicarlas pero también es una realidad y a veces como ciudadanos estamos solo pidiendo que la que la la política o los gobiernos hagan algo y eso no necesariamente es así la ciudadanía debemos estar conscientes que somos la mayoría y además somos por principio los verdaderos gobernantes y los gobier y los gobernantes los políticos son solo mandatarios pero si nosotros hacemos esto miren botamos basura por acá a la orilla del río o botamos basura hay peces por allá miren quiénes son los afectados con tanta basura que hay aquí está esto viene arrastrado de otras ciudades miren ese plástico por allá una funda entera de basura esto viene de otras ciudades miren esta ramita llena de plásticos los afectados somos nosotros mismos estos plásticos van al océano y en el océano hasta llegar allá dispersan contaminantes cancerígenos allá están como migrando y se acumulan en los peces que se alimentan incluso el marisco que viene del mar ya no es tan seguro ya tiene residuos de plásticos en la sal y afectan el camino a la vida y a nosotros también porque somos parte del ecosistema del mundo del planeta y eso no siempre nos dicen o a veces estamos conscientes pero se nos olvida miren esa basura por donde uno camine en las calles encuentra basura que viene acá acá finalmente se pierde y las corrientes las llevan al océano y desde el océano nos está regresando microplásticos y sus contaminantes cancerígenos en los mariscos en los pescados y eso tenemos que estar conscientes para evitar el uso hasta donde se pueda si se puede si es posible evitar el uso excesivo de plásticos ahí tienen el puente por allí hay una garza enorme pero vamos a ampliarla a ver si se deja ver allá está la blanquita miren lo blanquito lo blanquito ahí en medio de la de la pantalla la usamos de un ratito para respirar bueno últimos comentarios para despedirnos miren el río ha subido o ha bajado hasta ahora pero más temprano en la mañana estaba bien arriba prueba de ello es que ha arrastrado la vegetación miren las a vol las ha caído los ha costado y ahora ya ha bajado bastante porque la lluvia de noche fue fuerte quiero que escuchen el canto de las aves pero la propaganda del señor que vende medicina está invadiendo vamos a pausar un ratito esto es un registro para la historia cuando pasen 10 20 años y escucharon por allí quiso saltar un pez no sé qué hacer cuando pasen un par o más de décadas esto habrá cambiado y este registro también cuánto cambiará esto en dos o tres décadas y hay que llegar a un equilibrio un equilibrio entre la naturaleza que nos provee que prepara y hace que la vida sea factible en este planeta en todos nuestros continentes y el desarrollo de los países la infraestructura arquitectónica de las ciudades su modernidad debe combinarse con la naturaleza de hecho las naciones unidas hace muchos intentos por implementar ciertos conceptos y recomendaciones que las ciudades deben adoptar dicen ellos pero somos partidarios de que tenemos nuestra propia realidad y nuestra propia manera de ver las cosas y podemos llevar a un llegar a un equilibrio entre proteger lo verde y también permitir el desarrollo de la estructura civil y es posible para eso hay estudios hay universidades la juventud que nos reemplazará y continuará después de nosotros tiene ese desafío pero siempre va a haber gente que quiera proteger la naturaleza y será un gusto que ellos continúen ese legado porque somos de todos modos naturaleza así que vamos a buscar un lugar donde subir y regresar a salir de este lugar ya que está full full monte miren prospera protegiendo tu planeta ese es nuestro mensaje y siempre será posible vamos a subir por aquí está un poco difícil pero ya lo logramos ahora tenemos que saltar este muro miren está bien alto unos tres metros bueno qué bonito caminar por esto han hecho una especie de huerta de plátano vean también está bien que se cuide es de lo que hablamos combinar las ciudades con el requerimiento alimentario y los cultivos que provee ese alimento y miren hay algunos racimos muy bien se les felicita a quien quiera que cuide esto porque esto cuesta horas de trabajo sudor y felicidad porque quien hace estas cosas lo hace de una manera satisfactoria y muy felices esta es nuestra gente del campo y así nos despedimos miren aquí vamos a subir esta escalera hasta allí arriba voy a pausar para que no me vean caerme allá abajo se quedó el río miren esa avispa está muy peligrosa siempre había querido ver de cerca esto no siempre es fácil verle porque esto siempre está alto este tallo parido siempre está alto vamos a quitarle esto guau no ya no lo topamos para que crezca de forma natural qué hermoso vean vamos caminando las orillas este lugar lo han hecho hace pocos poco tiempo me refiero a estos muros hace años hubo en esta intersección en esta intersección de valseñor un accidente un bus se fue de largo al río y verán que eran los años 90 y este río y ese río de esa época tenía más agua que ahorita estamos dos mil veinticuatro de allá vino ese bus de allá arriba y vino de largo se fue al agua y bueno con esa anécdota si nos despedimos chao chao chao